Beato, Juan Dominici San Juan era un florentino de origen humilde que vino al mundo en 1376. A los 18 años recibió el hábito de los dominicos en el superiorato de Santa María Novela, pese a cierta oposición causada por su falta de educación y su tendencia a tartamudear. Pero aquellas carencias quedaron compensadas por su extraordinaria capacidad de tener en la memoria lo que aprendía. El santo se convirtió en poco tiempo en uno de los mejores teólogos de su época y en un predicador elocuente. Escribió los laudi o himnos en la lengua vernácula. Después de terminar sus estudios en la Universidad de París, dedicó 12 años a la enseñanza y la predicación en Venecia. Se le nombró superior en Santa María Novela. En Fiosole y en Venecia. Fundó nuevas casas para monjes y estableció un convento para monjas dominicas, llamado Corpus Christi. Desde aquí trabajó para introducir o restablecer la estricta regla del santo en varios superioratos. Asimismo, se preocupó muchísimo para que se impartiese una educación cristiana a la juventud y fue el primero en combatir las perniciosas tendencias de la nueva herejía, que comenzaba ya a ser un peligro, el humanismo. En 1406 asistió al conclave que eligió al Papa Gregorio XII. Después fue confesor y consejero del pontífice y éste le consagró arzobispo de Ragusa y cardenal de San Sixto. Murió en Buda, Hungría, el 10 de junio de 1419. Su culto fue confirmado en 1832. Beato, Juan Dominici, ruega por nosotros.